El GAT Municipal de Catamayo a través del Infocentro del Saber lleva a cabo varios cursos gratuitos para la ciudadanía, entre ellos belleza y pintura en el local de la ex extensión universitaria. El objetivo es que las amas de casa aprendan este arte mediante el cual puedan emprender en su propio negocio, como lo manifestó Diana Kishpe, quien es parte de estas capacitaciones. Queremos de alguna manera aprender, nos sirve de verdad bastante para nuestro crecimiento. 28 personas reciben el curso de belleza, el cual se cumple de lunes a viernes en horario de 14 a 16 horas. La beneficiaria agradeció a la alcaldesa de Catamayo por promover este tipo de capacitaciones. Agradecemos por darnos esta oportunidad de motivarnos, de crecer. Muy agradecidas todas con la alcaldesa, con el Infocentro por esta oportunidad. El curso de pintura busca lo mismo que el de belleza, es decir, que quienes se capacitan todos los días aprendan este arte y que sus trabajos los puedan vender para con ello mejorar sus ingresos, como lo sostiene Joana Díaz. Le enseñamos lo que es pintar en cerámica, todo lo que es las técnicas de las pinturas de ahí en adelante. Tres semanas lleva el curso de pintura, 35 son los beneficiarios entre adultos y niños. La instructora dio a conocer que finalizado el curso se realizará una exposición en el Parque Central para la venta de estos trabajos. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dio aquí la cabeza para que dé el curso aquí para todos los niños, jóvenes y señoras. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.